Tu mirada me hallará Me encontrará Si subiese a los cielos Aquí estarás tú Si en las tinieblas flotas se me hallarán Si descendiese a los abismos Aquí estarás tú En tu presencia, mi Señor, nadie huirá Jamás Señor, mi Dios, tú has examinado Mi dormir, mi despertar, mi caminar Mis caminos te son conocidos Pues todo está desnudo aquel Que puedo ver Si subiese a los cielos Aquí estarás tú Si en las tinieblas flotas se me hallarán Si descendiese a los abismos Aquí estarás tú Mi amor de tu presencia, mi Señor, nadie huirá Jamás Si subiese a los cielos Aquí estarás tú Si en las tinieblas flotas se me hallarán Si descendiese a los abismos Aquí estarás tú Aquí estarás tú Tu presencia, mi Señor, nadie huirá Jamás Quiero ser a los cielos Que sois Bien Qué segururas bendiga a todos hermanos Muchísimas gracias Y recuerden que habgan 혀 andan participar Fuente fuerte, Aleluya Gracias.